Vamos a hacerle un acercamiento. Eso es. Mírenlo. ¿Dónde tienen los oídos? Ah, sí, detrás de los ojos. ¿Lo viste? Ahí está flotando. Es su hogar. ¡Hola! Es una mañana normal en 1990, en el pequeño pueblo de Waycross, Georgia. Mira, así es como deben quedar. Cada domingo, la familia Thrift se reúne y se relaja en la casa de los abuelos. Es un grupo grande, con un gran parecido familiar. Por aquí tenemos al abuelo Thrift. El hombre con las gafas oscuras es Shannon Rose, de 20 años. Eran buenos tiempos. Nos reuníamos con la familia y amigos y es que la familia también son tus amigos, te guste o no. Puedes escoger a tus amigos, pero a tu familia no. Los Thrift eran muy conocidos en este pueblo de Georgia, muy cerca de la frontera con Florida. Primero se asentaron en el condado de Ware, cerca del pantano Kifenoki en el siglo XIX. Tuve varios parientes que tenían puestos en el condado de Ware. Es decir, nuestra familia tenía historia ahí. En el condado de Ware somos muy respetados ahí. En su tiempo, el abuelo Jim Thrift era un exitoso carpintero local. Ahora, la familia tenía un negocio de contratistas y colocación de cemento. Los primos Craig y Darry trabajaban aquí juntos y eran inseparables. Solían recogerme de la preparatoria a mitad del día para que les ayudara a colocar concreto. Eran los mejores amigos. No solo trabajaban juntos, sino que pasaban todo su tiempo libre juntos los fines de semana después del trabajo. Ahora tenemos que buscar cómo salir de aquí. Los chicos Rose y Thrift llevan una vida muy exitosa. Tienen una gran familia feliz. ¿Justin? Tengo a la mamá más hermosa. ¿Quieres cenar? Ven aquí. ¡Ay, mírala Craigie! Ya se ensució. ¡Hola, Justin! Craig fue grabado con su joven hijo. Y él y Ronda cuidaban a su pequeña prima, Angel. Recuerdo que cuando era niña me quedaba con Craig y Ronda. Me encantaba estar en su casa. Porque tenían pequeños niños que podía cuidar. Y siempre fueron muy amables conmigo. Fue divertido. Ya, idiota, déjame en paz. Me molestaban mucho. Y eso hizo que aprendiera a defenderme. Y me alegra. Porque me enseñaron a cuidarme sola. ¡No te estoy haciendo nada! ¡Claro que sí! ¿Qué? Nada. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. En mayo de 1990, el hermano de Terry, Shannon, y su esposa, April, recibieron al bebé Shannon en la familia. Y la vida con un bebé deja a todos muy cansados. Hola, Shannon. Mira la cámara. De pequeño, el bebé Shannon y su tío Terry se vuelven inseparables. ¡Voltea, Terry! A veces, parecía que el solo tener ese título, tío, era como si le hubiéramos dado la medalla del corazón púrpura. Se convirtió en una persona que no era antes. Era una persona nueva. Ya no solo era Terry. Ahora era el tío Terry. Pero esos días despreocupados no durarán por siempre. ¿En serio? Eran buenos tiempos. Y no mucho después de eso ya no tenemos ningún recuerdo.